Hola criaturas de la creación, estamos en un nuevo video para el canal esta vez de preguntas y respuestas. Ok, vamos a iniciar. Chris Goma pregunta, ¿Desde cuándo te gustaste el universe? Desde el 2015. ¿Harías un video sobre teorías de BTS? Ah, pues, jamás he visto BTS, pero lo intentaré ver y te haré el video de teorías. Maximiliano pregunta, ¿Nos conocemos? Claro que sí. Valeria Sinay pregunta, ¿De las siguientes series cuál es tu personaje favorito? String Universe, Diamante Azul. Escandalosos, Polar. ¿Estables o las fuerzas del mal? Es una pregunta muy difícil. Eclipsa. ¿Gravity Falls? Ah, Pato. Ok, vamos bien. Valeria ha preguntado otra vez. ¿Ha llegado a haber una serie de Cartoon Network llamada Over the Garden World? Claro que sí, claro que sí, muy bien. Valeria otra vez pregunta. ¿Qué te hace feliz de ser youtuber? Ah, pues, traer contenido al canal que los haga felices, que se diviertan. Valeria pregunta. ¿Qué youtuber te inspira? Wow, nunca creí llegar tan lejos. Pues bueno, el youtuber que me inspira es Fernanfloo. ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos? Ah, Halo Bridge y Minecraft. ¿Alguna vez has visto Five Nights at Freddy's High School? Claro que sí. ¿Con qué aplicación editas tus videos? Bueno, utilizo Camtasia Studio y Movie Maker. Ok, vale, pregunta. ¿Alguna vez escucharemos tu voz en uno de tus videos? Vale, lo estás haciendo ahora. Arimoto pregunta. ¿Puedes hacer un video de los Tondas Guts? Claro que sí. Ok. Moldeca y Ribi Sonic pregunta. ¿Viste a Chauder? Claro que sí. ¿Viste las maravillosas aventuras de Clack Jack? Claro que sí. ¿Te gustan villanos? Más o menos porque hay series, bueno, hay ciertas partes que no me gustan. Ok, vamos por más preguntas. ¿Qué series te gustan? Estoy en un videojuegos. ¿Cuántos años tienes? Tengo 18 años. ¿Tienes novio? Claro que no. Y jamás lo tendré. ¿Qué series no te gustan? Hasta el momento ninguna. Todas me gustan. ¿Cuál fue tu primer canal? Ah, pues este. Ja, ja, aquí sé. ¿Qué anime te gusta? Ah, me gusta Sailor Moon, Naruto, Dragon Ball. Y The Knot. Ok, vamos por más. ¿De qué país eres? México. Pero, en realidad, me voy a cambiar. Ja, ja, ja. Me voy a cambiar a Estados Unidos. Ok. Muy bien, chicos. Estas son todas las preguntas. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su bonito like. No olviden suscribirse, comentar, compartir con todos sus amigos. Y si quieren más videos de preguntas y respuestas, solo déjenme sus preguntas. Y con mucho gusto haré ese video. Bueno, adiós. Adiós. Remember the day